de la noche de la noche. Saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por terminar su martes aquí con nosotros. Esta tarde tuvimos condiciones de nubosidad variable, un poquito de sol, ya camino al arranque de la noche y algunos aguaceros, como vemos en esta imagen de radar, de alrededor de las cinco o seis de la tarde, hacia municipios al oriente, en la periferia del área metropolitana, producto de la actividad cercana, tuvimos algo de viento arrachado, en el orden de los veinte, treinta, quizá, cuarenta kilómetros por hora, en algunos sectores de la mancha urbana, gran parte del estado, sobre todo, cerca de las zonas montañosas, con nubosidad variable, todavía con cierta inestabilidad, hay un disturbio en la altura que también genera importantes chubascos y tormentas en sectores del estado de Coahuila, sobre todo al norte de Monclova, podemos ver en el satélite más en detalle, toda esta actividad a lo largo del occidente, la Sierra Madre Occidental, sectores de Chihuahua, desde luego, también Sinaloa, Sonora, pues, en algunas partes, aunque en otras de ese estado, hay temperaturas muy por arriba de cuarenta grados, ni se diga, en el área de Mexicali, y nosotros tendremos todavía condiciones favorables para algunos aguaceros de forma ocasional, sobre todo por la tarde y noche, producto del mismo calor del día, hoy la máxima, atención, en algunas partes fue de treinta y dos grados, mañana tal vez, tal vez se frene apenas en los treinta por la posibilidad de aguaceros, pero eventualmente, este centro de alta presión va a ganar terreno y va a ocupar, desde luego, influencia en Tamaulipas y eventualmente en Nuevo León, así que veremos un fin de semana ya con condiciones más favorables para ver sol y ya un poquito más liberados de las precipitaciones. El pronóstico para este miércoles en el estado, temprano, con ubicidad variable, mínimas de veintiuno a veinticuatro grados, quince ustedes en Galeana, por la tarde fácilmente se alcanza los treinta grados, mucho bochorno, al menos de en gran parte del interior de Nuevo León, Anáhuac, un poquito más de calor con treinta y tres o treinta y cuatro, pero hay latentes posibilidades de lluvia, aquí en Monterrey, mínima de veintiuno, con más nubes que sol, algún chubasco aislado, por la tarde no falta el sol en algún momento, pero sigue manejándose la posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica ocasional, máxima apenas en veintinueve o en treinta, el porcentaje está en un cuarenta por ciento el jueves, ya el chance es en zonas montañosas, muy ocasional, más sol que nubes, medio nublado cambiando parcialmente soleado de jueves a sábado, con mínimas de veintidós a veintitrés, máximas ya en el orden de los treinta quizá el jueves, y ya treinta y dos o hasta treinta y tres antes de que llegue el domingo, ya en verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!